Al final, sabés, bailamos muy mal Igual, sabés, armamos la fiesta, movemos las patas, corremos las mesas Si bailamos tan mal, ni más ni te cuento el resto Nos quedan las ganas, nos vale una pena, nos sobra mañana ¿Vos qué vas a hacer? Preguntar, yo pido fiado De última siempre lo solucionamos Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy Ay, sabés que es así, seguro que sí Que no estamos todos, seguro que no Súmalo otra vez, los cinco palpeso Se anuncian entonces, subemos de vuelta Que traigan la orquesta Ay, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Preguntar, pedimos fiado De última siempre lo solucionamos Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy Bailo, y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas Entonces salgo, de adentro mío, yo sé cómo solo soy Yo a vos, mujer, te conozco de antes Desde aquel primer beso, me enterré hasta los huesos Y estoy extrañando esa voz que me vino a decir ¿Quién soy? Con los ojos de sí, que se cargan al sol Yo a vos también te conozco de antes Desde aquel partidito Que quise abandonar por cabrón Y dijiste, volvé o te reviento Y aprendí la lección No voy a abandonar No voy a abandonar Yo a vos, mujer, te conozco de antes Descapadas de siestas La solapa no existe, dijiste Y estoy extrañando esa voz que me vino a decir ¿Quién soy? No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí